Tanta gente incómoda, no, pero así, no, mensajes con palabrotas, esa no es la línea de nuestro programa, de nuestra persona, de nuestro canal. Entiendo que la gente se sienta molesta al ver esta intención solapada de decir que si se consensua, si se hace consenso con la clase política, se podría modificar la constitución para beneficiar precisamente al político de turno. Entonces, el pueblo, bien, gracias, no hay que consensuar con el pueblo con el que paga los impuestos. Pueden expresarse con libertad, pero recuerden que la principal característica o las dos principales características de nuestro programa, primero, son la libertad para que todos se expresen, pero sobre todo, el respeto, la educación. Héctor Santo Domingo, ¿qué tal estás? Cuéntame. Un, ajá. Eso de querer alterar la constitución, Benoit, eso es para poner otra cosa. ¿Por qué? Porque carece de sentido que un gobierno que gane de abajo con un 50 y pico y se supone que lo está haciendo bien, ha cogido más cuartos, enfrentado, coge palos, si invierte en su gente, yo creo que lo releyen de nuevo. A lo mejor no por cuatro, a lo mejor por doce y por doce. Pero si usted no lo hace, usted sabe lo que le espera. Entonces, si usted está cogiendo préstamo y quiere hacer algo con la constitución, no es para rebajar, es para ocultar otra cosa. Como le hicieron a Freddy Beragoyco, que le dijeron que, mira, vea lo que vamos a hacer, vamos a hacer tal ley, ¿qué tú crees? Dijo que sí. Y dice, ya para acá hicieron otra. Entonces, yo no dudo nada. Además, dime tú, el político que hable la verdad. Ay, querido. Un ministerio público independiente. Y lo primero que dicen es, servir al partido para servir al pueblo. Imagínate. Si en el partido hubiera, tú no lo vas a poder sentenciar porque son del partido. Y después que tú le vas a resolver al pueblo. Así es, Luis, querido. Mira, no es tan simple como decir yo quiero. Por ahí andan los videos del actual señor presidente de la República marchando en contra de la modificación constitucional que quiso llevar a la práctica Danilo Medina. Ahora entonces, sí. Dicen que andan tratando de que, de tener un ministerio público independiente se puede hacer por vía de la ley. No tiene que modificarse la Constitución. ¿Acaso quieren meter facilidades para la ciudadanía de indocumentados? ¿Acaso quieren facilitar situaciones que venderían nuestra soberanía y solaparlas por ahí? ¿O poder meter más impunidad para la clase política que sigue robando y que multiplica los robos en este fracasado gobierno corrupto? Pero mientras nosotros estemos aquí, van a mandar a cancelar empleados en Luna TV donde prácticamente somos asociados. El que no es empleado no se puede mandar a cancelar. ¡Qué dolor de cabeza para la subdirección de prensa y los demás políticos que han intentado sacar de los medios a aquellos que los ponen en evidencia día tras día! ¿Qué cosa tan grande? ¿Usted no puede, ni siquiera con el poder, mandar a sacar a alguien de un canal de televisión y todo lo contrario, provocar que se radicalice precisamente el nivel de información que pone en evidencia a los inútiles a los cuales Luisa Binader les paga sueldos con nuestro dinero de nuestros impuestos? Este es el canal que resulta ser el dolor de cabeza de los inútiles, de los imbéciles, de los tontos, de los brutos y los corruptos. Y así seguirá siendo y cada día tenemos más fuerza y nos la da el pueblo. Saludos cordiales. Adelante, Estados Unidos. Esto es Dígame Usted en Luna TV. Miguel, ¿cómo estás? Estoy bien, Emanuel. Espero que tú estés igual o mejor. Mejor cada día, gracias a Dios. Fíjate a todos los oyentes también que estén bien. Fíjate, Emanuel, yo te iba a terminar hoy el asunto de los negros. No sé de dónde viene ese problema para las casas, pero ya que tú estás hablando de otra cosa, lo que te voy a decir es lo siguiente, que la gente entienda esto. En la República Dominicana he dicho siempre que no se va a vivir bien porque ellos lo que están siempre discutiendo y hablando pendejadas para hacer lo que da la gana. Pero acaban entendiéndose en aposentos, en cuartos, en oficinas. Y siguen robando y siguen robando porque ellos han ido, la mayoría han ido a Costa Rica y han ido a Uruguay, a Paraguay. ¿Por qué no? Y han venido aquí, ¿por qué no copian de esos países? Pero Miguel, Miguel, ¿realmente cree la clase política, la clase gobernante dominicana que el pueblo no se va a lanzar a las calles si Danilo Medina y los secuaces no van presos? ¿Es que Abinader cree realmente que va a poder dormir a este pueblo con eso? Bueno, como te digo, lo que tú dijiste, ellos parece que quieren dejar a los ladrones sueltos, los presidentes que han sido ladrones sueltos y entonces están buscando muchísimas fórmulas. Y el pueblo no va para la calle porque se acaba la gente, ya la gente como tú y yo y muchas, estamos viejos, todos viejos. Los mexicanos están locos para pelear, pero los jóvenes no. Hay escenarios, hay escenarios, óyeme algo, la influencia que uno tiene en el caso mío en la televisión tiene más poder incluso que un millón en las calles, porque abrir el entendimiento, la conciencia es algo a lo que siempre va a rehuir el político, el funcionario corrupto. No, pero yo no hablo de pelea, no hay que pelear para protestar con fuerza, no hay que pelear. Y la policía lo que está también defendiendo a los jóvenes. No gastes tiempo, no gastes tiempo del programa hablando de la policía, eso es un caso perdido, querido. Eso es un caso perdido. Un abrazo sincero para ti allá en Florida, Estados Unidos. Esto es Dígame Usted en Luna TV. Saluditos. Te escucho de nuevo, Héctor. Espera la opinión, espera la opinión de esta noche a las 10, a las 9.55. Eso es preparándose por si acaso el pueblo se pone bruto. Es, bueno, trayendo neonazis como asesores. Neonazis, asesinos de distintas partes del planeta. Espera la opinión de esta noche, de este servidor a las 9.55, para que entiendas quién es aquel que apodan Pepe, Pepe Vila, traído desde España por encima de todo a ser quien dirija la supuesta... Entonces, este señor, ¿se le está pagando un dinero para qué? Porque dice el presidente Abinader que no será posible en este gobierno la reforma policial. Entonces, ¿para qué se le está pagando a este señor? Cuando, bueno, ayer hubo un general que habló muy claro, el presidente de una federación internacional de seguridad, dice que la solución no puede venir desde el extranjero, que la solución a cualquier caso de seguridad y de defensa debe salir de la propia nación, porque cada situación, cada escenario, cada naturaleza es distinta. Saludos. Buenas tardes, distinguidos, señor Benoit. Un placer escucharte. Gracias. Alexandra de Buman. Bueno, señor Benoit, yo le quería comentar algo. Con gusto le escuchamos. Con los malos y los ladrones que se fueron, por lo menos tenían luz 24 horas. ¿Cómo vamos a discutir eso? Se llamaba bien el 9-11. ¿Cómo vamos a discutirlo? La comida estaba más barata. ¿Cómo lo voy a discutir? Y no quiero saber del PLD. Ahorita sí es verdad que se lo llevó San Quintín, quien lo trajo. Ay, mi doña Alexandra. Porque aquellos eran malos, pero por lo menos... Que lo eran y lo siguen siendo. La cosa estaba más cómoda. A ver, la comida estaba más barata. La gasolina también. Bien, había luz 24 horas. Ahorita sí es verdad que se lo llevó quien lo trajo. A veces es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Siempre que gana ese partido blanco, llega una desgracia República Dominicana. Y me acuerdo cuando Hipólito, que hubo un ciclón grandísimo, el ciclón Josh, que acabó con media república. Llegó este, la guerra aquí en Ucrania. Siempre que gana ese blanco es un desastre, mi pobre país. Que da lástima. En verdad, que da lástima. Cuídese mucho y muchas bendiciones. A usted también, doña Alexandra Buhmann, allá en Alemania. Mire.